Listo chicos, pues muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra hora de obra literaria. Primero por pedirles mil disculpas por mi cámara apagada, por motivos de salud no la puedo encender, pero ya la próxima semana nuevamente me tendrán frente a ustedes. Entonces chicos, el día de hoy, como no escogimos persona para motivación, vamos a observar por favor un videito. Vamos a observar un video que le va a encantar mucho. Quiero que observe. Vamos a comenzar. Sí, perfecto. Listo, cuento tres, uno, dos y tres. Tengo la manito de Mónica Palaguaychay levantada. Vamos a escucharla, Mónica, qué es lo que nos dice. Mónica, la escuchamos. El video que vimos me parece muy bonito. Muy bien, Mónica. El día de hoy, 25 de noviembre, celebramos el Día de la No Violencia a la Mujer. Pero yo tomé ese video, tanto de la mujer como del hombre, porque todos nos merecemos respeto. Todos debemos respetarnos mutuamente y acordarnos nosotros como niñas, como mujercitas, que pues si nosotros lanzamos un golpe no vamos a esperar tampoco que nuestro amigo, nuestro hermano, nuestra hermana nos dé rosas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que respetarnos primero nosotros para respetar al resto de personas. Y pues hoy también quiero recordarles que también existe el maltrato hacia los hombres. Entonces, usted debe de quererse mucho. Primero respetarse usted para que el resto de personas le respete. Y recordarle y recomendarle que si usted ve en casita que papá y mamá están peleando, chao, no me acerco, mejor me voy a un ladito que peleen ellos porque esa es discusión de grandes, ¿no es cierto? Y después yo no quiero estar en la mitad de los dos. Voy, estoy cantando, estoy haciendo alguna otra cosa. Sé que los problemas son difíciles, pero es preferible dejarles que solucionen los problemas entre grandes. ¿De acuerdo, chicos? Un pulgar hacia arriba, ¿sí está de acuerdo conmigo? Muy bien, exacto. Entonces, usted ya sabe. Si hay problemas de grandes, yo soy pequeñito, chao, porque me puede afectar algo. Recuerde, 25 de noviembre, día de la no violencia. ¿De acuerdo, chicos? Ahora sí, vamos ahí con ustedes. Voy a comenzar de acuerdo a la orden de participación que usted se encuentra en mi pantalla. Y yo le tengo, pues, a mi amigo Dustin Cinchiguano en la pantalla primerito. Y quiero que me diga, por favor, ¿qué libro estamos leyendo, Dustin? El Príncipe Feliz. Muy bien, Dustin, El Príncipe Feliz. Ayúdeme, por favor, Sebastián Carrion. ¿Quién es el autor del Príncipe Feliz? El autor es Oscar Wilde. Muy bien, ahora ayúdeme, por favor, Camila Caicedo, ¿te encuentras ahí? Camila Caicedo, ¿te encuentras ahí? No, a ver, Jeremy Yambay. Así está, pero es que no me puede contestar. A ver, Jeremy Yambay, dígame, ¿quién es el ilustrador, por favor, de este cuento? Cuéntenme. La granja come. Muy bien, ayúdeme, Lady Yanes, por favor. ¿Qué realiza el ilustrador? ¿Cuál es la función del ilustrador? La función del ilustrador es, es, se me fue. Se te fue, agárralo, agárralo, no le dejes. A ver, Leonardo Valencia, dígame, ¿qué hace el ilustrador? A ver, cuénteme. ¿Hace los dibujos del cuento? Muy bien, Leonardo, hace los dibujos del cuento. Y el autor, Madison Albán, ¿qué hace el autor? El autor escribe. Muy bien, entonces son dos personas muy diferentes, ¿no es cierto? El autor es el que escribió el cuento, el que se imaginó. Y el ilustrador, pues, es la persona que realiza los dibujitos. A ver, ayúdame, Tiffany. ¿De qué más o menos se trata el cuento? A ver, a ver, dinos unas, una, un poquitito de lo que se trata el cuento. A ver, cuéntanos, Tiffany. Se quedó la Tiffany sin audio. A ver, ayúdame. ¿Qué es la estatua? Ya, muy bien, se trata de una estatua. Muy bien. ¿Y qué sucede con esta estatua, por favor, Alexander Atapuma? ¿Qué es la estatua? Se me quedó el Alexander. A ver, Marcus, ¿qué pasó con esta estatua? Cuénteme. A la estatua, la golondrina le cogió el oro y lo que tenía él para darle a los niños pobres. Y la estatua se quedó sin los ojos y sin el oro que tenía en su cuerpo. Muy bien. Se quedó sin nada la estatua. Emily Garzón, ¿pero por qué será que la golondrina fue muy abusiva y dijo, hoy le voy a robar a la estatua todo lo que tenía? ¿O qué pasó, Emily? No, el príncipe feliz le dijo que le arrancara el oro que él tiene y que se lo lleve a los niños y a las personas pobres. Ah, ya. Muy bien, gracias, Emily. Muy bien. Bien, entonces nuestros dos personajes principales han sido la golondrina y la estatua del príncipe feliz. Ayúdeme, por favor, Estefanía Mayorga. ¿En qué página nos quedamos? En la 23. Nos quedamos hasta la página 23. Muy bien. Ya la golondrina volaba hasta el norte, ¿no es cierto? Para ayudarle al príncipe. Ya terminó de ayudar. Vamos a ver qué pasó con la golondrina. ¿Qué más hizo para ayudarle al príncipe feliz? Página número 24 del príncipe feliz, escrita por Oscar Wilde. Ilustrado por Marlon Hacker. Página número 24. Tendrá listo su resaltador, por favor. La golondrina retiró la capa de oro fino de la estatua y en el vuelo dejó caer las brisnas a los necesitados, menesterosos y niños de la ciudad. La golondrina, sobreponiéndose al dolor que tenía en todo el cuerpo, se acercó al príncipe feliz y le dijo, Adiós, mi adorado y generoso príncipe. Me da una inmensa alegría que viajes por fin. Has perdido demasiado tiempo. Apresúrate. El frío te puede hacer daño. Para despedirme, ¿puedo besar tu mano, amado príncipe? Puedes hacerlo, le dijo el príncipe feliz. El temporal había desgastado la salud de la golondrina. Nunca había permanecido tanto tiempo en un lugar tan frío. Amado príncipe, no quiero ponerte triste, pero no voy precisamente a Egipto. Le digo la golondrina sintiéndose desfallecer y lo besó tiernamente en los labios. El príncipe feliz sintió que la golondrina se acomodaba sobre el pedestal. La tibieza de ese cuerpo frágil, los latidos de ese corazoncito le hicieron sentir feliz. Después de un momento, ya no hubo latidos ni tibieza. El frío inclemente había formado una capa delgada de hielo sobre el cuerpo de la golondrina. Un dolor muy fuerte, un dolor hondo que obró todo su ser. ¡Qué feo el príncipe feliz! Dijo el alcalde que pasaba por ahí. ¡Parece el monumento de un mendigo! ¡Hasta las aves malagüeras vienen a morirse en él! ¡Debemos cambiar la estatua! Entonces el alcalde ordenó que retiraran inmediatamente la estatua del príncipe feliz y la fundieran. Pero el corazón del príncipe feliz se mantuvo intacto. Dios pidió a uno de los ángeles que bajara a la tierra y escogiera dos cosas sublimes. El ángel agregó a la golondrina y al corazón del príncipe feliz. Con ella subió a los cielos. Y colorín colorado, esta triste historia se ha terminado. El que se queda sentado se queda pegado. ¡Le veo! ¡Le veo! ¡Eso! ¡Dale un aplauso a la obra! ¡Muy bien! ¡Les veo que se acaban ya de levantar de sus asientos! ¡Muy bien! ¡Hemos terminado! Y el que se queda parado se queda colgado. ¡Listo chicos! ¡Muy bien! Sea tan amable por favor. Vamos a empezar a ver las palabritas nuevas. ¡Rofa! Ahora nos toca pintar los retos de lectura de las estrellitas. Primer llamado de atención para el Scarlett que no levantó la manito para participar. Pero sí, cierto es Scarlett lo que tenemos nosotros. Lo que dijiste, muy cierto es mi Scarlett. Hoy nos toca terminar ya los retos que nos quedaba pendiente. A ver, ayúdeme por favor. A ver, ¡oh! ¡Wow! Tengo un montón de manos levantadas con full palabras nuevas. ¡Muy bien! A ver, voy a empezar por acá por el amigo Leonardo Valencia, ¿ya? A ver, dígame Leonardo. Eh, profe. Eh, pintamos las estrellas de los retos. No, Leonardo, todavía no. Pensé que ya tenías un... Pensé que ya tenías una palabrita nueva, Leonardo. Si todavía no hemos pasado a los retos. Nos falta el vocabulario, Leo. A ver, le tenemos... Avilés, Joana, tiene palabrita nueva. A ver, vamos, Joana. En la página 24, Brizna. Página 24. En la línea número 4, Brizna. Resáltele, por favor. Listo. A ver, acá le tenemos levantadita la mano a Daniela Renata. A ver, Daniela. Tú. Eh, inclemente en la página 28, en el primer... en la primera línea. Listo. Esto, inclemente en la página 28, en el párrafo 1, línea 1. Muy bien. A ver, le tengo acá levantadita la mano a Sofía Ramírez. Todavía no ha participado. frágil, en el párrafo 1, en la línea 6. ¿De qué página, mi Sofía? 27. Suplime. Página número 27, dice la Sofía, en el párrafo 1. ¿En qué línea, Sofía? ¿Qué palabra dijiste? Allá frágil era, ¿no es cierto? Línea 5. Línea 6, perdón. Veamos quién más no ha participado y tiene levantadita la mano. Por aquí alguien tengo que estar hablando y no sé. Déjeme ver para ya ser el primer llamado de atención. Allá no están todos educaditos. No ha participado todavía Emilie Garzón. Una palabra nueva es tibieza. ¿En qué página, mi vida? En la página 27, en la línea 4. Muy bien. Página 27, párrafo 2, línea 4. Listo. Otra persona que no ha participado aún. Ya déjenme ver solo a los que no han participado y ya les doy. Helen Robayo no la hemos escuchado, ¿ya? A Helen Robayo no la hemos escuchado. Página 29, párrafo 3. Segunda línea, párrafo 2. Muy bien. Página 29, párrafo 2, línea 2, malagüeras. Dice, muy bien, ya pueden leer cada hoja. Ya puede, ya está leyendo, ya está especificando. Muy bien. Y vamos a ver una persona más que no ha participado. Es el Alejandro Domínguez. Alejandro, antes de que actives, solo por hacerles acuerdo, chicos, que todos deben participar. ¿De acuerdo? Entonces, si usted ya participó, yo ya le vuelvo a hacer participar. Pero démelo la oportunidad a los chicos que aún no lo han hecho, ¿ya? A ver, Alejandro, dígame. Página 24, párrafo 1, línea 6. Ya. ¿Qué palabra, Alejandro? Menesterosos. Menesterosos. Muy bien pronunciado esa palabra que parecía trabalenguas. Muy bien. Yo le vi por aquí también a una persona que por lo general no le veo participando. Es a Benjamín Miranda. Muy bien, Benjamín. Ya te animaste. Felicitaciones. A ver, Benjamín, le escuchamos. Está sin audio, Benjamín. Eso, Benjamín, activale el audio primerito. Eso. No sé. Ay, mi Benjamín, hoy que se animó a participar, está con problemas de conexión. No te preocupes, mi Benjamín, ¿ya? Ya la siguiente semana ya puede estar mejor tu internet. Ya, mi vida, y hoy que te animaste a participar. Ahí, ahí. Ahí estás, Benjamín. ¿Tienes apagado el micrófono, Benjamín? ¿Benjamín Briseño o Miranda, profe? Bendigo. Miranda. Página 29. Página 29. ¿Ya, Benjamín? Está un mendigo. Mendigo, dice Benjamín. ¿Listo? Listo, chicos. Ahora vamos conmigo, por favor. ¿Me va a ayudar, por favor, a abrir? ¿Va a ayudarme a abrir, por favor, en la página número? A ver, Benjamín Briseño. Espéreme que un hito más, ya, porque Benjamín, cierto, es que no ha participado todavía. A ver, Benjamín Briseño, ahora. Página 27, párrafo 1, pedestal. Línea 4, pedestal. Listo, muy bien, página 27, párrafo 1, línea 4, pedestal. Ya tengo uno. Abra, por favor. A ver, Camilo, vamos, la última, por favor, porque nos falta todavía hacer los retos. A ver, Camilo, la última. Profe, página 27, párrafo 1, al lado de pedestal, la tibieza. Pues sí. Tibieza, palabra tibieza. Listo. Gracias, chicos. Vamos ahora, por favor, a la página número 38 del libro. Es el reto 4. Muy bien, ya tenemos el, no, todavía nos falta la continuación del reto número 3. Es, escribe cuál es el, a ver, ahí le tenemos, vamos a hacerle participar a Scarlett, ya. Lee, Scarlett, por favor, el reto número, la actividad número 2. Vamos a escucharle a Scarlett como lee. Ordena la secuencia de la historia. No, mi Scarlett, estamos en la página 38, el número 2. Escribe cuál es el verdadero tesoro del Príncipe Feliz basado en sus acciones. Listo, voy a hacerles participar a los chicos que faltan. Dice, ¿cuáles son los verdaderos tesoros del Príncipe Feliz basado en sus acciones? A ver, ¿cuál será el verdadero tesoro? No le he escuchado hablar, no le he escuchado hablar. Alguien me dijo, yo no le vi, ¿quién me dijo yo? Pero no puede activarle el micrófono. A ver, Diego Jaramillo. Vamos, le escuchamos. ¿Cuál será el verdadero tesoro del Príncipe Feliz? Que las personas no sean pobres. Ya, muy bien. Dice que uno de los tesoros es que las personas no sean pobres. Yo profesoría Acosta. Por favor, yo les estoy haciendo participar de acuerdo a como levanta la manito. ¿Sí? A ver, vamos a escucharle a Daniel Alcocer. ¿Cuál sería el verdadero tesoro que tenía el Príncipe Feliz? Se me quedó el Daniel, verá que calificó a toditos los que van a participar. La bondad. La bondad. La bondad. Muy bien, Daniel. Ese era el verdadero tesoro que tenía el Príncipe Feliz. Era la bondad. Era ese corazón tan humilde que él tenía para ayudar al resto de personas. ¿Ya escribió usted la respuesta? Eso, póngale ahí. El verdadero tesoro del Príncipe Feliz. El verdadero tesoro del Príncipe Feliz era la bondad. Eso, yo le estoy observando lo que escribe. La honestidad. Eso, muy bien. Acuérdese que la honestidad, ¿a quién pertenecía? A ver, ayúdale por favor Magali Patango. ¿Quién era honesta en este caso? ¿Sería el Príncipe Feliz o la Golondrina? La Golondrina. Segundo llamado de atención. Y le estoy tratando de identificar quién me está contestando sin levantar la manita y no respeta al resto de compañeros. Pero ya le identifico porque va la segunda vez. Eso, acuérdese. No se preocupe, no me diga usted. Acuérdese que si activa el micrófono ya es un llamado de atención. Sí, yo desde aquí también le estoy visualizando quién es. Ya, a ver Magali Patango, ¿cómo era la Golondrina? A ver, cuéntenme. Profe. Profe. Fernando Baque, ¿qué sucede? Dígame. Magali, ¿ya pudo activar su micrófono? Dígame Magali, ¿cómo era la Golondrina? Se me quedó la Magali. Vamos chicos, reto número cuatro. Lea el fragmento y pon atención a la palabra subrayada. Irá conmigo, por favor. Debemos cambiar la estatua. Entonces el alcalde ordenó que retiraran inmediatamente la estatua del príncipe feliz y la fundieran. Pero el corazón del príncipe feliz se mantuvo intacto. Dios pidió a uno de los ángeles que bajara a la tierra y escogiera dos cosas sublimes. El ángel halló la Golondrina y al corazón del príncipe feliz. Con ella subía a los cielos. Sí, ya está leído. Ahora dice dos. Yadiel, lea por favor la pregunta dos. Lea estos dos conceptos de la palabra sublime y elige la que mejor define el concepto. Gracias, Yadiel. A ver, dice que leamos las dos. Vamos a ver cuál es la definición de sublime. ¿Se acuerda que esa palabra la semana anterior ya vimos? Veamos. ¿Qué es extraordinariamente bello y produce una gran emoción? O comprueba si la nueva palabra mantiene el sentido en el párrafo. ¿Cuál de los dos será? A ver, veo que tiene levantada la mano. Aquí mi amigo. Amigo veloz. Está con el nombre del hermano de la mamita. Acuérdese que debe ingresar con el nombre suyo. A ver, vamos. ¿Cuál de los dos es? Es el primero. Muy bien. Píntele por favor el cuadradito de que es extraordinariamente bello y produce una gran emoción. ¿Ya le pintó? No le veo trabajando a Daniel. Yo le veo que está haciendo otra cosa. ¿Ya? ¿Ya produjo el cuadrito pintado? Claro, el cuadrito pequeñito. Ese tiene que pintar. Tres. Reemplaza la palabra sublime con uno de los siguientes sinónimos en el párrafo. Comprueba si la nueva palabra mantiene el sentido en el párrafo. Entonces, usted sí sabe que es un sinónimo primerito. Con la manita nomás pulgares arriba si sabe que es un sinónimo. Pulgares abajo si no sabe que es un sinónimo. Uy, tengo un montón de pulgares abajo. No sabe que es un sinónimo. Yo le voy a dar un ejemplo. Yo le digo, a ver, ¿qué le puedo tomar como ejemplo de sinónimo? A ver, pongámosle zapato, calzado. ¿Sí? Entonces, son las dos la misma cosa, pero tienen diferentes sonidos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Ayúdeme, por favor. Dustin Sinchiguanó. ¿Qué palabra puede ir acompañada de sublime? ¿Gloriosos, nobles o ilustres? Glorioso. Glorioso, dice. ¿Quién le ayuda? Sí, dice Alexander Atapuma. Dice que sí puede ver. A ver, vamos a ver. Dios pidió a uno de los ángeles que bajara a la tierra y escogiera dos cosas gloriosas. Se parecerá sublime. Acuérdese que sublime era extraordinariamente bello y que produce una gran. Nobles, nobles. No, no, Sebastián Carrión. Sí, profe, sí. Muy bien. Por ahí alguien me dijo nobles. Muy bien. Entonces, diría la palabra nobles. Escríbale ahí abajito la palabra nobles. Escríbale, por favor, la palabra nobles. Vamos al reto cinco. Nobles. Eso, vamos al reto cinco. ¿Qué frase explica la recompensa que recibió el príncipe feliz por sus buenas acciones? ¿El alcalde ordenó que retiraran inmediatamente la estatua del príncipe feliz y la fundieran? ¿El ángel halló la golondrina y el corazón del príncipe feliz con ellos subía a los cielos? ¿O debemos cambiar la estatua? ¿Cuál sería la recompensa? La segunda, prefe. Solo Leonardo Valencia y Jeremy Temer tienen levantados la maní. A ver, le escuchamos, por favor, a Jeremy. Porque el leíto ya participó. A ver, Jeremy, le escuchamos. ¿La segunda o la B? Eso, la número, la, perdón, el literal B. El ángel halló a la golondrina. Y el corazón del príncipe feliz con ellos subía a los cielos. Listo, chicos. Y de tarea vamos a llevar el reto seis. Si tuvieras las mismas riquezas del príncipe feliz, ¿qué elegirías hacer? Elige tres respuestas y pinta según tu criterio. Solo tres, dice Vera. Y este trabajo de aquí le va a subir al educaico. Profe, ¿cuál era la respuesta del reto? La B. El literal B, mi vida. Y con esto me despido, chicos. Ya le mando específicamente. Profe, le pintamos el B. Profe. Claro, el B tenía que pintar. Profe, ¿qué haces que me se me fue al interior? Profe, ¿puedo pintar cuatro? Corte y fuera, por favor, mi... Profe. Mi Alexandra.